Tantas ganas que yo tengo de comerte completa Pero tú no te dejas Tú quieres, yo sé Eso se refleja Dame la oportunidad de verte como lo he querido siempre Y no soltarte Sé buena conmigo Ya no quiero imaginarte Dime cuánto más voy a tener que esperar sin ir a buscarte No hay límite que me pueda parar, bebé, tu cuerpo es un arte Dime cuánto más voy a tener que esperar sin ir a buscarte No hay límite que me pueda parar, bebé, voy a devorarte Ando buscando tu ubicación No sé si estás en otra ciudad o en otra nación Sé que en algún lado yo te he visto Tienes los mensajes, bebé, no me dejes visto No me engañas, así se forma tu estrategia No va a Jimmy y siempre se ve regia Unos ojitos lindos y una actitud de capitana Se relaja cuando forma marihuana a la muchacha yo la he visto Te lo juro, no la invento Es que está dura, parece, te cuento Ella es mi fanática Le gusta la música que yo hago Una de sus favoritas es como el viento Tiene poder sobre mí Me gusta porque ella es así No necesita que le diga si quiere venir Dime cuánto más voy a tener que esperar sin ir a buscarte No hay límite que me pueda parar, bebé, tu cuerpo es un arte Dime cuánto más voy a tener que esperar sin ir a buscarte No hay límite que me pueda parar, bebé, voy a devorarte Dime cuánto más que estoy impaciente y no quiero esperar Ya te tengo en mis sueños grabada Es una tortura no poder agarrarte de la cintura Dicen que estoy al borde de la locura Esto me tiene enfermo y tú eres mi cura Es una tortura no poder agarrarte de la cintura Dicen que estoy al borde de la locura Tú me tienes enfermo y tú eres mi cura Yeah Oh, 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 oh Luis and baby La Fortaleza Music Nando de producer Fenomena Inc Hey, Fitbit, yeah Dímelo más Dímelo más Dímelo más Welcome to the Kevin The Professor's Studio